En Marisol está viviendo un infierno porque la hija de su marido la detesta y esto se origina en que pues la mamá, o sea, la mamá de esta niña de Bárbara murió, al morir después de varios años él se relaciona contigo pero tú eras la mejor amiga de la mamá muerta, entonces por eso es que la chica te odia. Así es, Laura, mira, la verdad es que vengo a que me escuches y a hacer de tu conocimiento todo lo que pasó. Efectivamente, así como lo planteas, pero Guillermo, a partir de que mi mejor amiga María fallece, Guillermo comienza una relación, entonces Bárbara con otra persona. Bárbara ya tiene pues una madrastra en ese momento, yo los estaba apoyando, a partir de que falleció mi amiga María, esposa de Guillermo, yo los empiezo a apoyar estoy al pendiente de ellos, Bárbara una niña súper dulce que me encanta, te voy a confesar algo, la verdad es que yo veo a Bárbara como mi hija, porque yo no tengo hijos, entonces para mí es como mi hija y yo siempre estuve en contacto con ella, con su mamá y a partir de que ella falleció de un infarto, yo me hago cargo de ellos, los apoyo, les hago la comida, la despensa, ellos cayeron en depresión bastante fuerte y bueno, yo estuve ahí al pendiente, entonces Guillermo comienza una relación. Con otra persona que no eras tú y le hace la vida imposible a Bárbara esa señora. Así es, así es, le hace la vida imposible, una noche, pasaba de medianoche, escuché como estaban jaloneándose, yo estaba tratando a punto de intervenir, pero dije no, porque al final son ellos, es la pareja, yo no puedo hacer más. Muy bien, pero luego que pasas, termina él con la otra pareja, entras tú como pareja de Guillermo, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué te odia tanto? Porque te hace la vida pede de cuadros. Sí, se fueron dando las cosas, Laura, y la verdad es que tú sabes que en el corazón no se manda, entonces la verdad es que los dos nos tomamos cariño, atenciones, había respeto, lo que no había con la otra persona, entonces pues la verdad es que se dio. Él me propone que me vaya a vivir con él a su casa, pero aquí pasa algo, a partir de que yo piso la casa de Guillermo, Bárbara me dice, te voy a hacer la vida de cuadritos. Tú aquí no vas a permanecer, porque yo conozco perfectamente bien cómo son las madrastras, y te voy a hacer la vida de cuadritos hasta que te largues, porque yo sé... Pregunta, pregunta antes de que continúes. ¿Tú y su papá hablaron con ella, con Bárbara, antes de tomar la decisión de que tú fueras a vivir a su casa? Porque yo creo que eso es muy importante, que se vaya dando de a pocos la aceptación de los hijos frente a la nueva pareja. Lo digo por experiencia personal, yo cometí el error brutal de de frente lanzarme, mis hijas no sabían nada, y eso ocasionó un terremoto absoluto. Más aún en tu caso, que eras amiga de su mamá, el no saber que tú y su papá tenían un vínculo, ¿o se lo hablaron? No, lamentablemente no lo hicimos, la verdad es que... Ahí empieza el problema. Sí, se fueron dando las cosas, y bueno, él me lo propuso, sin embargo, yo tenía mi departamento, o sea, lo hablamos entre los dos, pero sí nos faltó comunicárselo a Bárbara, y sobre todo Guillermo, ¿no? Siendo, pues, padre de Bárbara, ¿no? Entonces, pero bueno, pues yo estaba siempre en la mejor disposición, yo a Bárbara, la verdad es que la quiero mucho, porque te digo que yo la veo como una hija, ¿no? Ahora, lo peor es que Guillermo tuvo un accidente que lo ha dejado imposibilitado de caminar, él está en silla de ruedas. Así es, Laura, fíjate que él trabajaba en un taxi, y iba manejando, iba a entregar unos documentos, y resulta que le pegaron por atrás, se lastimó las cervicales, ahorita está él en silla de ruedas, y bueno, no sé, dicen que lo pueden operar, pero pues no sabemos qué vaya a pasar, y yo estaba a cargo, obviamente, de sus terapias, del dinero, yo aportaba dinero a la casa, y aquí pasa una situación, Laura, la situación que es justamente lo que vengo a plantear. Bárbara, cuando me recibió, pues me condenó, y a partir de ahí me empezó a hacer la vida de cuadritos, de qué manera, resulta de que me empezó a difamar. Ella, por las redes sociales, por el Facebook, una vecina me dijo, oye, tú sabes que Bárbara está diciendo que no te reciban en ningún trabajo porque eres una ladrona. O sea, te ha hecho perder trabajo, te ha hecho perder todo, pero ¿qué dice Bárbara? A ver, ¿qué dice? Mi padre tiene que entender que Marisol lo está utilizando. Nunca permitiré que se quede con lo que fue de mi madre, y por eso la quiero fuera de mi casa. Que pase Bárbara, adelante, por favor. Bárbara, mi... Bárbara. Hola. ¿Cuánto pesas, mi vida? 42 kilos. Pero estás hueso y pellejo. Así es, Laura, yo tengo un problema. ¿Qué problema? Tú tienes un problema con la comida. Lo que pasa es que yo tuve una madrastra antes de esta, claro. No, pero a ver, tu otra madrastra es una cosa y ella es otra cosa. Muy bien. ¿Cuándo empezaste a vomitar todo lo que comías? Desde que tenía esa madrastra. Me obligaba a comer. Me obligaba a comer comida, demasiada comida. No era como las porciones que yo necesitaba. Me embutía la comida a la fuerza. Desde entonces, sus horribles comidas me provocaban asco, Laura. Yo tengo un problema, ella me traumatizó y ahora yo no puedo averiguar la comida. Yo detesto, a mí no me gusta, Laura. O sea, primero falleció tu mamá. Así es. De una manera intespectiva porque tú estabas de vacaciones con tus primos, yo no recuerdo mal, y tu madre no estaba enferma, pero sí sufría de depresión. Estaba muy mal, Laura. Sí, no tenía muchas ganas de hacer cosas, pero no sabíamos que estaba mal del corazón. O sea, cuando a mí me dicen que fue por un infarto, nos tomó a todos por sorpresa. Yo apenita llegué al funeral, pero yo no sabía todo lo que estaba pasando. La depresión ataca todos los órganos del cuerpo y obviamente también el corazón. Muy bien. Luego de eso, tu padre te puso una madrastra, que no es ella, que es la que te causó estos trastornos alimenticios. Así es. Mi padre se justifica diciendo que quería rehacer su vida. Entonces, me trae a esta madrastra. Para mí todas son iguales. Lo que buscan es deshacerse de los hijos para quedarse con el padre. Hay de todo tipo de madrastras y de padrastros, te debo decir. Hay de todo. Muy bien, sigue. Además, ella, si no me equivoco, era muy amiga de tu mamá. Así es. Eso es lo que me duele, Laura. O sea, ¿qué amiga? ¿Qué amiga hace este tipo de cosas? ¿Dónde queda la lealtad, Laura? Pero tu mamá está en el cielo. Entonces, ya la lealtad es preferible que esté su amiga con tu papá, que esté otra como la que te masacró. Por supuesto, Laura, pero ella desde antes ya tenía esas negras intenciones. Se metía a la persona. Pero ¿por qué estás, digamos, adelantándote? Pues porque eso me ha demostrado. No. Mira, a Laura, antes yo le tenía fe porque creí que hacía las cosas con buenas intenciones. ¿Y así es? Claro que no. Así es. Lo que busca es meterse con mi papá y robarse lo que nos dio con mi mamá. no es cierto. Nuestra casa, claro que sí. A ver, a ver, a ver, esas son tonteras porque legalmente ella no puede robarse absolutamente nada y menos de una casa que no forma parte de la propiedad de tu padre. Estás hablando de incoherencias. En este momento tu padre está postrado en una silla de ruedas, tiene un problema de invalidez, ¿verdad? Y no tiene ni dónde sacarle un centavo. Entonces, ¿qué interés puede tener ella de estar con un hombre inválido que es una carga más que una proveedor de dinero? Eso es ahora. Eso es por el amor que yo siento. Por el amor, tú eres una interesada. Eso es ahora. Ahora sí, ahora sí es lo que está buscando. ¿Te puedo comentar algo, Laura? Yo la detesto. Desde el día que entró en la casa, yo dije, te voy a sacar. ¿Ves? Tú no vas a conseguir nada, no me vas a quitar lo único que me queda. Laura, porque yo así me siento como una huérfana sin mi mamá y lo único que tengo es mi papá ahora. Es todo lo que tengo y ella me quiere quitar su cariño. Me pone en su contra, le inventa cosas que no son ciertas. Es más, ella también me maltrata, me hace cosas. Claro que no. No me hace cosas. A ver, Laura, te voy a comentar algo. No, permíteme, déjame hablar, permíteme. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, me hace la vida de cuadritos, ¿de qué manera? Un día puso tachuelas en la puerta, tocó como si fuera una loca desquiciada. Una mentirosa. Déjame hablar. Tocó la puerta, me hizo correr y me clavé las tachuelas en las plantas de los pies. Esa es una. Otra, en el café me puso vinagre. Otra. Cuando yo le estoy, déjame hablar. Cuando yo le estoy lavando la ropa negra, los pantalones y las camisas negras a Guillermo, en la lavadora fue y le puso cloro. Imagínense cómo se puso Guillermo conmigo. Me está propiciando muchos problemas con Guillermo. Y yo eso, yo ya no lo voy a tolerar. Está inventando cosas. Ella sí es la que me maltrata. Claro que no. En un momento, yo llegué un poquito tarde a la casa, a mi casa. Ok. Y esta, yo le tocaba y le tocaba para que me abriera. ¿Qué crees que no me abrió? Se hacía la sorda nada más. Tuve que quedarme dormida afuera en el piso. Y después salí con su carita de mustia. ¿Qué estás aquí? Pues claro, yo me quedé dormida. Y por supuesto, le gusta hacer la mustia. Claro que no. Y que la gente piense que yo soy la mala cuando ella me hace tantas cosas. Te voy a explicar, Laura. Fíjate, ¿por qué me haces esos gestos? ¿Por qué me tratas? Porque te aborrezco. Pero me tratas, fíjate dónde estamos y aún así no te detienes. Fíjate bien cómo me estás tratando. ¿Cómo tú me tratas? Laura, permíteme. Tu anterior madrastra, ella es otra persona. Exacto. Ahora, ¿por qué no le dices a Laura? Porque tú dices, llegué un poquito tarde. Tarde, un poquito tarde, Laura. ¿Te parece a las cinco y media de la mañana? Y a la niña, en una... No, déjame hablar, permíteme. Ella se va de fiesta, fiesta y fiesta. Y una vez, perdió las llaves. Tampoco es para poder sacar una simple copia de la casa. Ah, bueno, pues yo estoy haciéndole la terapia a mi marido, la comida, desayuno, lavar la ropa, todos los quehaceres. Ajá, aparte de que ahorita ya me conseguí un trabajo, ¿sí? Aparte de que me estuvo difamando. Claro que yo... No, déjame hablar, permíteme. No, permíteme. Además, yo soy la que trabaja. Entonces, le voy a estar abriendo a las cinco y media de la mañana cuando yo estoy súper cansada, por Dios, ustedes comprendanme. Laura, a ver. se mete hasta en mi forma de vestir, que me he visto como prostituta. No, como prostituta, nunca te he dicho. A ver, Laura, te voy a explicar y les voy a decir a ustedes. Tengo que ir a una pequeña pausa, por favor, tengo que ir a una pequeña pausa, pero si tengo que ser sincera, a mí me preocupa mucho el estado de esta niña. A mí me preocupa muchísimo su extrema delgadez, me preocupa muchísimo su mirada, me preocupa ese odio que tiene dentro de ella y pues vamos a ir a una pequeña pausa. Yo quiero conocer al papá que realmente, pues encima de todo lo que le pasó, quedó inválido, con lo cual que tú vas a estar todo el santo día haciendo las terapias, no agradece por lo menos que ella se esté ocupando de él.